Pero lo que sí tenemos que aclarar Pamela Franco, que no se debe nada a ti, sino que... Después. Sí, yo, que la libertad... Brunel Ahurna bajó de su nube a Pamela Franco, y sí, es que la cantante hizo su descargo pues no la dejaron presentarse a ella y a su orquesta en la ciudad de Trujillo, La Libertad. Y es que para la ex de Cristian Domínguez, hubo una mano negra aquella noche, que impidió que ella y su orquesta se presentaran. Y da a entender mucho, da a entender mucho, porque dice, ¿por qué en contra mío? Si los demás me encantaron, no hubo ningún problema, pero llegas a la prefectura. Se estará refiriendo Pamela López, Rafael, ¿qué opinas? La cumbiamber utilizó todas sus redes sociales para contar cómo aparecieron varios patrulleros y policías a la fuera del local. Esto justo antes de que ella comenzara con su show, así que le fue imposible presentarse. Pero eso sí, las otras orquestas invitadas tocaron con normalidad, todos menos su agrupación. Así que fue esto lo que activó las alarmas de la cantante. Con todo el operativo que se había armado, la cantidad de oficiales, policías, la prefectura, todos los que estaban en el local, sino que seguían llegando más y más y más patrullas. Qué raro, la verdad, me parece un exceso. Y todo, porque ni siquiera cerraron el local, todo fue para asegurarse que mi agrupación no se presentara. Qué mal. Y se terminó la gira por el norte. Tenemos que terminar aquí en Trujillo. Como ven que estoy vestida. Porque teníamos la presentación en el restaurante Oceanía y no nos dejó a presentarnos. Vinieron una cantidad de patrullas, policías. O sea, Dios mío, parecía que habían matado a alguien. No sé, demasiado, demasiado, creo yo. Para solamente verificar que mi grupo no se presentara. La verdad es que es muy raro todo eso. Muy triste, la verdad, por este hecho. Pero para Janet Verbosa, Pamela Franco estaría hablando entre líneas. Y lo que realmente quiere decir que es la esposa de Cueva Pamela López, quien estuvo detrás de todo esto. Veamos. Pero digamos que puntualmente en Trujillo. Acá lo que yo leo entre líneas, a ver usted en casa, si opina lo mismo que yo, compañeros, opina lo mismo que yo. Acá lo que está diciendo Pamela Franco, ¿saben qué, señores? Yo me iba a presentar en Trujillo y todo muy raro. Pero aparece una mano negra y solo yo no me puedo presentar con X patrulleros. ¿Se estará refiriendo a Pamela López? Bueno. Es aquí donde la rubia bajó de su nube a la cantante. Y le recordó a Pamela Franco y a todos los televidentes que los policías no llegaron para impedirle nada a la Franco. Sino que Trujillo la libertad está en estado de emergencia. Así que los oficiales solo fueron a cumplir con las normas. Así que de esta forma, Brunella hizo que Pamela Franco baje de aquella nube. Veamos. Pero lo que sí tenemos que aclarar, Pamela Franco, que no se debe nada a ti. Sino que, sencillo, que la libertad está en estado de emergencia. Eso es lo que pasa. El horario. Y el único responsable aquí es el empresario que sabía que se tenía que acabar el evento antes de la hora que se acaba por el estado de emergencia. No tiene nada que ver Pamela Franco acá. Pero antes de que las cosas se vayan por otro rumbo, el encargado de alivianar el momento sería Edson Dávila. Escuchemos. No, yo siento que, perdónenme, señor Yanet. Sí. Acá hay un error. Pamela, te equivocaste una vez más. Tenías que llamar a Cueva. ¿Pero por qué? ¿Tenías que llamar a Cueva? No, ¿qué tiene que ver? Está en España. ¿Con qué es su rodilla? Cuando Paolo tuvo un problema, ¿no llamó Cueva? ¿No llamó Cueva? Oigan, no, pero fuera de todo. Pero bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees en lo que dijo Brunella, que en realidad nadie quiso impedir la presentación de la cantante, sino que esto era por el estado de emergencia en aquella ciudad? O por otro lado, ¿crees en lo que dijo Pamela Franco y en que sí hubo una mano negra aquella noche? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo,